La bruma ha estado provocando bastantes problemas en lo que es la capital de la República. Nos fuimos hasta lo que es el Aeropuerto Internacional de Toncontín, donde pudimos observar que ahora se tienen que utilizar en pleno mediodía lo que son las luces de emergencia. Claro, las imágenes que le muestra Javier López, tiene usted la visita, por ejemplo, del lado norte a entrar al aeropuerto, es un problema porque está cargado de lo que es una nube. Si hablamos del sur, del sur podía encontrar claridad, pero al momento de caer a la pista tiene que volar mucho ojo el piloto y por eso se están utilizando lo que son las luces correspondientes que regularmente se utilizan de noche, pero hoy, ante la situación que se está dando de que la bruma llegó a Tegucigalpa, se están nuevamente utilizando. Si usted observa detalladamente, verá de que es una especie de nube que se mueve, porque la nube está en un lado, se mira, por ejemplo, el aeropuerto se mira cerrado, se mira cerrado lo que es el Pedregal, parte de lo que es la Fuerza Aérea, parte, o mejor dicho, Tegucigalpa no se mira, ni mucho menos el Estadio Nacional y otros lugares. La bruma nos está atacando, la bruma nos está provocando problemas, problemas no solo en la visibilidad, no solo problemas de salud, también está provocando otro tipo de problemas como aquellos de los vuelos, que tienen que vérselas para poder aterrizar en Tegucigalpa. Gracias a Dios, siempre hay una bendición y los pilotos logran aterrizar. Pero mientras tanto, la bruma aparece de repente, cuando pensamos que ya no llegaría. Con la cámara edición de Javier López, les informó Jorge Juan.